Oh man, redimido, Cristin de Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón en toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixion, resurrección Sangre derramada por mí Redemption Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrán negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamaré Para siempre proclamaré Que en mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamaré En la cruz El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre sobre todo El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar El Padre alegre está La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos Levanta tus manos Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen Hoy cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen Hoy cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen Hoy cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen Hoy cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todo Espiritual Espiritual Y todo Y todo Espiritual La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Tú eres el único digno Se escucha Se escucha Solo dale ese plazo Oh man Redimido Baraka Tu sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad Guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad Eres tú quien refrenas mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname Úsame Dame palabras Dame favor y valor para hablarles Dirígeme Respáldame Pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche Y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo Que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo Y que vean a Jesús a través de mi vida Amén Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón A pergonar libertad a los cautivos Y vista a los quebrantados del corazón Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname En tu lugar consolador Abrázame Abrázame Quebrantame Envuélveme Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y tú estás aquí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero ser Pura sal Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy de evidencia De aquel amor Que soporto en una cruz El dolor Evidencia Porque soy la prueba De una sangre Que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo También mi Dios Solo tu nombre pronunciara mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior Guiándome por el camino La cruz fue la cruz La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Te buscaré Te buscaré Te seguiré Te seguiré No me avergonzaré De amar De rendirme A tus pies A tus pies Te buscaré Te buscaré Tú me sanaste el corazón La cruz fue la cruz La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue la cruz fue la cruz 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 Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga la peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá de ti Cuando sientas que estás solo Y te húndes en el lodo Que se borran las sonrisas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar fiel Todo va a estar fiel Mi amor La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar fiel Quienes no creen que todo va a estar bien Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te húndes en el lodo Que te húndes en el lodo Que se borran las sonrisas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro Te aseguro todo va a estar fiel Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar fiel Tu amor La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar fiel Vamos con las palmas arriba Aplodiendo al fuerte Si Señor Vamos olvídate del dolor Olvídate del amargura Olvídate de la tristeza Se libre en Él Se libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar fiel Tu enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar 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 bien Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien, todo va a estar bien No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor Grito de júbilo Vamos con los pies y vamos Muevanme los pies, muevanme los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Vamos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran Es el gran Yo soy Muriel La cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida A danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todo avanzando en ese lugar Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran Yo soy Muriel La cruz Todo lo que respira la ve Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida A danzar A danzar A danzar De su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar 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 En el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brindamos Si ves que saltamos Que somos ¡Redimidos! Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucitó Se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba Es su amor Lo que celebramos Somos uno, somos su pueblo Y juntos vamos A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor es quien no sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo Oh man Redimido Cristin de Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel Emanuel Dios con nosotros El hijo del hombre El único que tiene un nombre Sobre todo nombre Asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces santo Mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixion Resurrección Sangre derramada por mi Redemption Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrán negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Dios Que en mi corazón Que en mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo, nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús 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 Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos Levanta tus manos y escucha el sonido El Espíritu de Dios Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Todos gritan Que el cielo adora ¡Fuerda! ¡Fuerda! Levanta tu voz La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Tú eres el único digno Se escucha, se escucha Solo dale ese aplauso así Oh man, redimido Para que Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname Úsame Dame palabras Dame favor y valor para hablarles Dirígeme Respáldame Pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche Y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida Amén Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname El lugar consolador Abrázame, abrázame, abrázame Entuércame, envuélveme Espíritu Santo que tú estás aquí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero ser pura sal Tu me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tu eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia de aquel amor que soporto en una cruz el dolor La evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciara mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tu me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón El corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior Guiándome por el camino La cruz fue tan grande al parecer mi amor La cruz fue la prueba de una cruz Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Te buscaré Te seguiré No me avergonzaré De amarte y rendirme A tus pies A tus pies Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente De la A la Z Alex Zurdo Sobre todo Dios viene al control Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo y que te han dejado solo Dios amará, se irá a decir Cuando sientas que estás solo, que te hundense de modo Que se borran las sonrisas, que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel, todo va a estar bien Mi enfermedad se sana si le crees Él tiene el control, Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Quienes no creen que todo va a estar bien Satanás puede como a Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo Que se borran las sonrisas, que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel, todo va a estar bien Y porque Él es fiel, todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo el fuerte Si señor Vamos olvídate del dolor, olvídate del amargura, olvídate de la tristeza Sé libre en Él, sé libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y porque Él es fiel, todo va a estar bien Y enfermedad se sana si le crees Él tiene el control, Él es tu doctor Nada puede comparar a Él Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien 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 Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor Grito de júbilo Vamos con los pies Vamos, muévanme los pies Muévanme los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Vamos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy Muriel a tú Si tú respiras Tienes que adorar Que nada te impida A danzar A danzar En arte de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todo avanzando En ese lugar Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy Muriel a tú Todo lo que respire a la vez Si tú respiras Tienes que adorar Que nada te impida A danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Ángelo Aquí la generación Que no tiene miedo De buscar a Dios Apasionados por Cristo Que aman su gloria Que busca su acción Que no van a cambiar Y su meta es el radical No están de acuerdo Con nadie en el mundo Que quiera cambiar su moral Su amor Nos hace danzar Su gracia infinita Me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan Que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos redimidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucitó Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba Es su amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo Picture-perfect memories Scattered all around the floor Reaching for the phone Cause I can't find it anymore And I wonder If I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm all alone And I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you'd come sweeping In the way you did before And I wonder If I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one It's a quarter after one It's a quarter after one I'm a little drunk And I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I need you now And I don't know how And I don't know how I can do without I just need you now Yes I'd rather hurt than feel Nothing at all Nothing at all It's a quarter after one I'm all alone And I need you now And I said I wouldn't call But I'm a little drunk And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Oh I just need you now Baby I need you now Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios amará, se irá de ti Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el modo Que se borran la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar fiel Mi enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar fiel ¿Quieres lo creen que todo va a estar fiel? Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el modo Que se borra la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Y porque Él es fiel Todo va a estar fiel Todo va a estar fiel Tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar fiel Vamos con las palmas arriba Afloriendo el fuerte ¡Sí, Señor! Vamos, olvídate del dolor Olvídate del amargura Olvídate de la tristeza Se libre en Él Se libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar fiel Tu enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar 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 fiel ¡Sí, Señor! Todo va a estar fiel Todo va a estar fiel Todo va a estar bien Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor No te preocupes más No te preocupes más No te preocupes más